Agosto 4. Avivar la vida que hay en nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Romano 8.10. Lectura de escena recomendada Juan 6.60-71. Al objeto de mostrar la forma en que Cristo mora en nosotros, Pablo le aplica lo mismo que dijo del Espíritu. ¿Por qué? Tal como el Espíritu de Cristo nos consagra como un templo para sí, así también el Espíritu mora en nosotros. Pablo explica más detalladamente que los hijos de Dios no se consideran espirituales en razón de una perfección plena y completa, sino por la nueva vida que ha dado comienzo en ellos. Anticipa aquí una posible duda que puede perturbarnos. Esto es, que a pesar de que el Espíritu posea una parte de nosotros, el poder de la muerte sigue poseyendo otra. El apóstol resuelve esta duda con la afirmación de que el Espíritu de Cristo tiene el poder para vivar y que éste se irá tornando cada vez más eficaz para superar nuestra mortalidad. Así, debemos aguardar pacientemente hasta que haya sido abolido cualquier vestigio del pecado en nosotros. El término Espíritu no hace referencia aquí al alma, sino al Espíritu de la regeneración. Pablo no se limita a describir aquí el Espíritu como vida, porque esté viva y reine en nosotros, sino porque nos aviva por medio de su poder hasta renovarnos perfectamente una vez que ha destruido nuestra carne mortal. Por otro lado, el término cuerpo hace referencia a esa masa corrupta que el Espíritu de Dios no ha purificado aún de los pozos terrenales y que sólo se deleita en la corrupción. Cabe entender esto así porque sería absurdo imputar al cuerpo la culpa del pecado. Además, el alma está tan lejos de ser vida que no vive por sí misma. Lo que Pablo dice aquí, pues, es que aún cuando merezcamos la muerte, mientras la corrupción de nuestra primera naturaleza permanezca en nosotros, el Espíritu de Dios vence al pecado. Y, lo que es más, el hecho de que se nos favorezca con las primicias no entraña obstáculo alguno, puesto que hasta una sola chispa del Espíritu es simiente de vida en nosotros. Meditación Es un gran consuelo saber que los creyentes estamos vivos gracias al Espíritu y no a nuestra perfección. Aunque sigamos luchando con nuestras corrupciones restantes, podemos estar seguros de que no son indicativas de que sigamos muertos en pecado. Estamos vivos en el Espíritu y encaminados a una vida eterna perfectamente santificada. Que tal cosa te sirva de ánimo cuando te desanimes ante tus limitaciones y tu pecado. Agosto 4 Cuando nada ni nadie es permanente y fiel en tu vida, puedes descansar en que Dios es ambas cosas. Me encanta la honestidad de la Biblia. Me encanta que la fe en Dios no requiere que ni tú ni yo juguemos con la realidad. Me encanta que la descripción bíblica de la vida de este mundo caído es exacta y familiar. El Salmo 90 es uno de los Salmos más honestos y descriptivos. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ello pasamos nosotros. Versículo 10 Esto es lo que el salmista está diciendo. Tu vida será corta y difícil. No son buenas noticias, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Vives en un mundo caído que gime esperando la redención. Vives con gente imperfecta que piensa, dice y hace cosas equivocadas. Moras en un lugar donde la corrupción, la inmoralidad, la injusticia, la contaminación y la enfermedad predominan. Vives en un entorno que no funciona de acuerdo con el diseño original de Dios. Cada día es marcado por pequeños y grandes problemas. Debido a esto, eres tentado a sentirte solo, abandonado, pobre e inútil. Eres tentado a preguntarte si Dios existe, si escucha y se preocupa. Cuando enfrentas problemas, algunas personas son insensibles e importunas. Piensa que tus problemas son una carga para ellos. Y las personas que son sensibles y amorosas tienen muy poco poder para borrar tus problemas. Esa es la razón por la que el comienzo de este salmo es tan importante. Este salmo tan honesto no comienza hablando sobre los problemas. Comienza con la declaración más importante que cualquiera que esté enfrentando problemas pudiera escuchar. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios, versículos 1 al 2. Si eres hijo de Dios, no estás solo. La gracia gloriosa te ha unido a aquel cuyo poder y amor nunca cambian. La gracia nos une a ti y a mí con aquel que es nuestra morada suprima, el único al que podemos correr. Esto significa que no estoy solo con mis problemas de recursos. Significa que Dios no me deja solo para deducir y hacer frente a la vida por mí mismo. Como hijo de Dios, nunca debo verme como pobre y abanderado. No debo creer la mentira de que no tengo recursos o esperanza. Nunca debo pensar que mi vida gobierna las dificultades. No debo darle oportunidad al desaliento ni a la desesperación. La gracia ha abierto la puerta de esperanza y refugio al unirme a aquel que es eterno y que gobierna todas las circunstancias y relaciones que puedan hacer que me sienta solo. Para profundizar y ser alentado, Salmo 86 ¡Gracias!